La masiva movilización de los trabajadores granmenses hacia las zonas cafetaleras del municipio de Bueyarriba este domingo se realizó como homenaje al aniversario 65 de la desaparición física de Camelos Cienfuegos. Trabajadores vallameses de los sindicatos de la salud pública, educación, transporte, comunicaciones, hotelería y turismo, comercios civiles de la defensa, se concentraron en diferentes bases agroforestales para recoger el aromático grano, renglón económico principal del citado territorio. Ha sido una jornada muy buena en el día de hoy y se espera durante lo que queda del mes de octubre y parte del mes de noviembre mantener estas movilizaciones para lograr el cumplimiento del plan de producción de café en la provincia de Gran. Los planes de la actual cosecha no son ambiciosos, el territorio aplica estrategias para que no quede un solo grano en los campos. Un plan de 270,1 toneladas de café a entregar café oro, llevamos ya recogidas 12 toneladas con un estimado aproximado diario de 300, 400 latas recogidas. Pensamos recoger alrededor de 500, 600 latas con la movilización que tenemos, que no son expertos recogedores de café, pero sí lo están haciendo con el amor que tienen y lo caracteriza a los gran meses de la solidaridad de ayudarnos al municipio de Barrida para que no se nos bote el café. Los movilizados hacia la cooperativa del fin Pedro Carrillo Sosa de San Rafael, la cooperativa de créditos y servicios Iraelman, ubicada en la zona de Limones, la finca Seis Hermanos, perteneciente al campesino René Rodríguez Celeiro y la cooperativa de créditos y servicios Formelio Arlobo, aportaron unas 500 latas al desarrollo económico de la provincia. Para nosotros significa un gran aporte, venir precisamente en este momento de maduración del grano. Un gran aporte y un gran apoyo a esta zafra cafetalera aquí en el municipio de Boyarriba, teniendo en cuenta que es un pilar fundamental hoy en la economía del país. Yo he sentido una alegría inmensa porque ha sido muy solidaria la movilización inmensa, numerosa, y están todos los sindicatos, te puedes imaginar nosotros que además no solo entregamos vida, salvamos vida, los trabajadores nuestros que están en todo el mundo colaborando con el mundo entero en acto de solidaridad, también estamos aquí dando nuestro granito de arena en función de la economía de nuestra provincia en estos predios de la Sierra Maestra que son tan hermosos y que hacen a uno sentirse tan cubano. La jornada de trabajo voluntario finalizó con un acto político-cultural con la presencia de Echdi Galán y Tania Heredia, miembros del Buró Provincial del Partido junto a las principales autoridades políticas y de gobierno en el municipio anfitrión. Fueron estimulados los trabajadores más productivos por las diferentes secciones sindicales y se realizó la convocatoria para continuar apoyando la recolección del café. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.